El micro informativo Marañón 12 de mediodía con 3 minutos amigos y amigas como les va buenas tardes bienvenidos bienvenidas a noticiero Marañón soy Luis Cadenillas ya estamos listos en esta oportunidad para presentar las noticias de hoy hoy es lunes 5 de marzo del año 2018 me acompaña en controles Edita Díaz vamos de inmediato con los titulares para hoy hoy es lunes 5 de marzo del año 2018 año del diálogo y la reconciliación nacional el lema del vicariato de Jaén para el mes de marzo es alegría y felicidad ofrece a tu comunidad el 8 de marzo se celebra el día internacional de la mujer atención cuerpo médico del hospital de Jaén anuncia un paro ante el ingreso de médicos y personal vinculados al partido de gobierno regional de Cajamarca me siento contento porque ya se licitó la construcción de la obra del hospital de San Ignacio dijo el alcalde de esa provincia está pendiente también el sistema de electrificación de algunos sectores de la provincia se espera que este año se haga la preinversión dijo el gobernador regional Porfirio Melina designarán un nuevo sugerente de seguridad ciudadana en la municipalidad provincial porque la anterior fue cesado en el cargo ayer domingo se realizó en la provincia de San Ignacio el reconocimiento a los defensores de la ecología fecha instaurada en esa provincia del año 1993 Bagua cuenta con dos reservorios de mil metros cúbicos cada uno pero no funciona desde hace más de 15 años y la población sufre por agua procurador público de la provincia de Cubamba informó presuntos casos de corrupción en las asesorías externas para la municipalidad provincial al menos 10 incendios forestales se han registrado entre agosto y diciembre del 2017 en el área de conservación privada de Chaparri ubicada en el distrito de Chomoyapi, región Lambayeque El microinformativo Marañón